Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Hernández Sánchez, soy jefa del departamento de abarrotes comestibles. Tengo ya 25 años laborando para la UNAM. Ahorita estamos en el pasillo de lo que es Orgullo México. Yo les voy a contar un poquito de mis experiencias en este pasillo y un poquito de lo que es Orgullo México y lo que son los productos sustentables. En este pasillo podemos encontrar productos naturales. El beneficio de que compren este producto es cuidar la salud de nuestros clientes. Las experiencias que he tenido aquí con los clientes es que muchos están muy contentos de poder ya consumir chocolate, miel, podría mencionar todos, pero son bastantes los productos que tenemos. Y clientes que busquen lo saludable, porque no muchos pueden consumir el azúcar al 100%. Todos estos productos son, como lo dice la palabra, o sea, 100% natural. Por ejemplo, en las mermeladas, en la miel, su dulce es de la misma fruta. No contienen conservadores, no contienen productos que dañen la salud de nuestros clientes. Yo los invito a que pasen aquí a tu tienda UNAM. Nuestra tienda está abierta de lunes a domingo. Está abierta todos los días, de 9 a 8 de la noche. Y yo los invito, cambiemos un poquito nuestro hábito de consumir lo natural y dejemos un poquito de lado lo que es lo comercial.